Música Bueno Iván, la verdad que Escuagro para nosotros, como cualquier exposición de esta índole, es un ámbito muy importante para poder desarrollar y desplegar y mostrarle al mercado el potencial que tiene la empresa, desde los productos, la calidad, la atención, nuestro servicio y demás. Entonces es un ámbito sumamente importante para poder desplegarnos. Para esta edición de Escuagro 2020, bueno, tenemos una nueva propuesta para nuestros clientes que está enmarcada obviamente siempre dentro de lo que es el draper, las plataformas de lona, el sistema de lona. Y en esta edición de Escuagro lo que va a presentar nuestra empresa es un producto que venimos trabajando de hace un tiempo que es una renovación sobre el draper Piersanti. O sea, no es otra cosa más que eso. Nos hemos transformado, ¿no? Desde que empezamos un poco a trabajar el concepto de la transformación como empresa en todos los sentidos. Bueno, hemos decidido a nuestro draper, al draper Piersanti, darle una transformación. Renovarlo, mejorarlo desde la funcionalidad. En realidad el concepto básico no cambia de lo que es el draper y el diseño nuestro, pero con algunos atributos y algunas innovaciones sobre el producto que, bueno, van a estar obviamente testeadas ahora en esta próxima campaña, que ya lo venimos trabajando, pero el broche final lo vamos a dar ahora en esta campaña de Soja 2020 para que después pueda ser comercializado y pueda ser adquirido por nuestros clientes. Es indispensable hoy la palabra financiación, que lentamente está volviendo, estamos nuevamente volviendo a pensar en esquemas de financiación. Nosotros como empresa lo que hemos decidido desde el año 2019 y particularmente este año 2020 es acompañar a nuestro cliente en ese sentido y, bueno, hemos generado herramientas que antes no las teníamos y ahora sí para que puedan acceder a una financiación directa de fábrica en un determinado tiempo y demás y que puedan tener el cabezal. Por supuesto que siempre sería mejor más, mayor plazo, mejores condiciones, pero bueno, hemos tenido una muy buena aceptación por los clientes y creemos que, bueno, en este sentido vamos a seguir. Por supuesto que hoy están apareciendo nuevas herramientas financieras como los nuevos convenios con bancos y todo, que eso nos va a ayudar muchísimo para poder traccionar, digamos, el negocio, traccionar el mercado y seguir en esta ola, digamos, de crecimiento y de imponer en el mercado esta tecnología, que ya no es más la nueva tecnología de ARAPE, porque ya está conocida, ya sabemos de qué se trata, pero aún queda mucha gente, muchos clientes, productores, contratistas, que todavía no han podido dar el salto. Y como dice un cliente muy llegado nuestro, Pierre Santi es una muy buena alternativa para poder dar los primeros pasos en lo que es cabezales de lona. Espo Agro, obviamente, es un ámbito donde nos van a ir a visitar, donde nos podemos encontrar ahí, pero también nosotros los estamos yendo a visitar en cada zona donde están nuestros agentes de venta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!